Intento de violación en un salón de masajes. Comenten abajo para dar su opinión con respeto a este tema. A ver, Sofederico Villar pregunta, fui a un salón de masajes que era único en su estilo. Los masajes incluyen mordidas en ciertas partes del cuerpo. En un momento me excité y traté de tener sexo con la masajista. Al resistirse, la golpeé. Llamaron a la policía y fui arrestado. La cosa es esto. Esto es claramente intento de violación. Esto fuera una violación del Código Penal Sección 261-664 que conllevara una pena potencial de hasta cuatro años en la prisión estatal más tener que registrarse como un delincuente sexual por vida. Ahora, posiblemente usted tiene una defensa potencial de que había consentimiento de asiento a cierto punto. Pero recuerde que aunque haya consentimiento a cierto punto, al momento que la otra persona dé la indicación que ya no quiere, en particular si dice que no, ahí tiene que parar. Recuerde, no hace diferencia cuántas veces han tenido sexo, si tienen una relación, si están en proceso de tener sexo, y ya está cerca de terminar. El momento que la otra persona dice no, tiene que parar. Si continúa, si ignora a la otra persona, es una violación legalmente. Ahora, posiblemente hay una defensa aquí indicando que usted no entendía o posiblemente en el pasado ella ha dicho no, pero es como una forma de hacer un juego o algo así. Eso se puede poner ahí en contexto y posiblemente había cierto tiempo de confusión y si se le puede meter esa duda a un jurado potencial, existe la posibilidad de que no lo encuentre inculpable de la ofensa. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía Norte de California, cerca de San Francisco, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-18 En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de poner en riesgo a un menor de edad. Le vamos a decir hola al señor Elezar Santoyo Gaona y también a Alberto Gómez que nos están viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Ten buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!